Wilmer, Wilmer Torres, Coach Wilmer, de nuevo con otro video, pero antes de comenzar el video déjeme compartir este, pues este video con varias personas antes de comenzar déjenme en varios segundos en lo que comparto el video ok, ya casi comienzo ya comienzo en unos momentos, que estoy compartiendo el video con varias personas ok, ya casi comienzo déjeme ver, ya creo que lo compartí con todas las personas necesarias déjeme ver, si usted está viendo este video, por favor, denle like y compártalo así ayuda a que más personas se enteren sobre lo que nosotros estamos haciendo y hoy vamos a hablar sobre por qué es importante el no hay muchas personas, ya ya hablé sobre este tema, pero en la superficie hoy voy a entrar voy a hablar con un poco de más detalle, ok iba a hacer el video en la pizarra, pero estoy cansado, quiero estar, quiero estar sentado pero ya, ya comienzo en varios segundos, que estoy compartiendo el video con varias personas las personas que estén aquí, por favor déjenme saber denle like a este video, por favor y estoy compartiendo este video con varias personas para comenzar saludo, Pedro nada, hoy vamos a hablar sobre lo que es por qué es importante el no ok, hay muchas personas como les dije, ya ya hablé sobre esto anteriormente, pero fue por encima, hoy voy a entrar con un poco más de detalle, ok por qué es importante el no bueno, hay muchas personas que se enfocan en las metas del sí, ok por ejemplo, hay muchas personas que dicen en esta semana tengo que hacer tres ventas esto no importa para qué negocio usted esté trabajando esto que voy a hablar perdón esto que voy a hablar no importa el negocio que usted está haciendo no importa si es multinivel si es internet marketing si es negocio propio si es negocio tradicional no importa, ok esto funciona para cualquier cosa ok porque es importante el no bueno si usted se pone una meta y lo que está buscando es tres ventas a la semana ok vamos a decir que hoy es lunes y hoy usted dice bueno, antes de que se acabe la semana el viernes yo quiero tres ventas si da la casualidad y esa es una semana buena y el lunes usted hace esas tres esas tres ventas automáticamente su cerebro le va a decir bueno, ya alcanzaste tu meta ahora te puedes echar hacia atrás y eso es algo malo porque acuérdese que a lo mejor hoy, lunes usted alcanzó esa meta y todavía le queda hasta el viernes pero si usted se echa así atrás porque ya alcanzó la meta y no está buscando el no a lo mejor la próxima semana o la tercera semana van a ser lentas ok yo como tal yo me enfoco a buscar diez nos al día ¿por qué? porque si mi meta es alcanzar tres ventas al final de la semana por ejemplo yo busco diez nos al día ¿por qué? porque si vamos a decir que que hoy no es quizás o sea cuando usted hable con la persona no no es que le digan quizás déjame hablar con mi esposa déjame hablar con mi esposo dame tiempo eso no son no ok lo que usted está buscando es que le digan no puede ser no me interesa no ahora no tengo dinero no lo quiero hacer estás loco eso que tú haces no sirve eso no me interesa porque eso fraude o sea usted está buscando no ok porque si usted busca eso no diez nos diario usted va a contactar a muchas más personas que buscando tres ventas ok mientras más personas usted busque si usted se pone en su mente de que usted está buscando diez nos diario o sea diez personas que le digan completamente no no me interesa usted va a hablar con muchas más personas y yo le aseguro que si su meta es tres ventas a la semana usted va a lograr más de tres ventas a la semana haciéndolo en esa forma ok en otras palabras mientras más personas usted alcance buscando el no más ventas usted va a hacer eso eso es algo al principio yo no lo entendía y eso fue algo que yo leí en este libro ok si usted no ha conseguido este libro búsquelo lógicamente este es en inglés no estoy seguro si lo tiene en español pero búsquelo a ver si lo consiguen en español se llama go for no y este libro me enseñó muchas cosas ok este libro me ha enseñado muchas cosas he aprendido bastante con ese libro yo siempre estoy educándome diariamente porque si usted se educa usted va a expandir su cerebro va a expandir su mente va a generar más dinero va a hablar mejor va a trabajar mejor su negocio todo es educación ok y como le dije busque el no usted tiene que buscar el no si usted busca el no yo le aseguro que usted va a hacer ventas que ese es el sí que usted está buscando por alguna razón funciona en esa manera ok cuando yo dejé de estar buscando el sí o sea cuando yo dejé de hacer la meta para el sí por ejemplo esta semana yo quiero tres ventas lo que hice fue que me enfoqué en el no yo estoy buscando tantas personas que me digan no y cuando yo comencé a hacer eso no sé por alguna razón está funcionando y estoy haciendo más ventas de lo que yo quería ok de la meta que yo tenía en otras palabras busque el no y usted va a alcanzar el sí tan simple como eso ok y esto es algo que funciona no importa el negocio que usted esté no importa si es un negocio tradicional si es un multinivel si es un internet marketing no importa haga su meta buscando el no y usted verá que así va a conseguir el sí y como dije anteriormente no no es que le digan quizás o déjame hablar con mi esposa o déjame hablar con mi esposo es que le diga rotundamente no no me interesa no lo quiero hacer usted está buscando el no ok y yo le aseguro que su vida va a cambiar y sus ventas van a subir buscando el no en vez de buscar el sí ok y eso es todo mi gente esto es simple yo todos los días aprendo algo nuevo siempre estoy tratando de buscar lo mejor siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas para ayudar a mi equipo el equipo de múltiples fuentes de ingresos está subiendo grandemente ayer quiero decir esto en vivo felicitaciones a Alba caballero porque tomó la acción y se unió a nuestro equipo de Skinny Body Care que es una de las compañías que nosotros tenemos en el sistema de múltiples fuentes de ingresos y no solo se unió y se registró para en esa forma asegurar comisiones garantizadas pero ella entró con el paquete más costoso ok entró con el paquete oro que ese o sea el paquete premier perdón que ese paquete premier la ayuda siempre y cuando trabaje su negocio le ayuda a tener un 3% adicional de su organización ok esto es grande mi gente lo que nosotros estamos haciendo es grande estamos buscando personas latinas personas hispanas que quieran cambiar su vida ya lo logramos con las personas americanas ok ahora queremos que las personas hispanas cambien su vida ya estoy cansado de ver personas hispanas que lunes están bien tristes porque comenzaron a trabajar y no tienen dinero viernes están alegres porque cobraron hasta el fin de semana pero otra vez domingo vuelven a estar tristes ya yo estoy cansado de ver eso en facebook ok ya yo estoy cansado de las personas que se comunican conmigo que quieren hacer negocios que quieren cambiar su vida y uno o dos días pasa algo y totalmente se olvidan ya yo estoy cansado de eso adivine que el problema que usted pasó supuestamente se le solucionó pero en varias semanas varios meses le va a pasar otra vez le va a suceder otra vez la economía está mala los tiempos que estamos viviendo están malos es hora de que usted tome control de su vida al igual que yo lo he hecho y que todo y que mi equipo lo está haciendo ayer ok ayer se terminó el mes yo terminé el mes entre mi cuenta de paypal y mi cuenta de banco con sobre 6 mil dólares en un solo mes saludo Kenneth ¿cuántas personas usted conoce que generan 6 mil dólares al mes? ya ayer generé 6 mil dólares al mes eso no significa que todos los meses me generan 6 mil pero yo he estado un promedio entre 4 mil 500 y 5 mil pero el mes de agosto fue un mes excelente para mí significa que estamos subiendo que mi ingreso está subiendo ya entre mi paypal y mi y mi cuenta de cheque fueron 6 mil dólares 6 mil algo ok ¿cuántas personas usted conoce que mensualmente se ganan 6 mil dólares? mejor todavía ¿cuántas personas conoce que de cada 100% se ganan 6 mil dólares? si yo lo estoy haciendo usted lo puede hacer lo único diferente que yo estoy haciendo que usted no está haciendo esta parte me estoy refiriendo a las personas que están en el equipo es que yo estoy poniendo contenido allá afuera todos los días yo estoy trabajando todos los días esa es la única diferencia entre usted y yo yo no soy especial yo no tengo poderes especiales yo no tengo una varita mágica que digo estoy buscando dinero y ella aparece el dinero no simplemente yo estoy trabajando mi negocio como muchas personas no quieren hacer ok muchas personas tienen el deseo tienen esa ilusión tienen esa ese impulso de hacer el negocio de cambiar su vida pero cuando entran echan el negocio hacia un lado y no lo trabajan o sea si usted no hace algo el negocio no se va a trabajar solo si usted tiene un trabajo y usted va a su trabajo y se queda sentado lo van a despedir y no va a hacer dinero aquí es igual si usted entra al negocio y no trabaja su negocio no va a hacer dinero ok so busque ese no póngase a trabajar busque ese no el no es lo más importante olvídese de crear meta para el si cree meta para el no busque 10 no diario personas que le digan no me interesa personas que le digan no me interesa y usted verá que si usted busca mínimo 10 no al día yo le aseguro que esos si van a venir ok esto es un juego de números mientras más personas vean su negocio mientras más personas le digan no más personas van a decirle que si yo le he tratado y funciona ok vuelvo y repito consígase en este libro go for no no estoy seguro si lo tiene en español pero si lo tiene en español consíganselo go for no si usted entiende inglés cómprelo go for no yo lo que pagué por este libro fueron como 8 dólares o 9 dólares y es uno de los mejores libros que he leído a mí no me gusta leer ok yo solamente leo y tengo varios libros pero leo poco a poco y me tardo muchísimo este fue el primer libro que yo terminé en casi 36 años de mi vida ok yo odio leer yo comienzo a leer y me quito y leo poco a poco poco a poco leo ok y no me gusta leer pero por primera vez yo cumplo 36 años ahora el día 17 y por primera vez terminé un libro en casi 36 años de mi vida yo odio leer pero ese libro que leí porque yo he comenzado a leer el otro y lo encuentro aburrido pero ese libro me mantuvo interesado ok y ese libro ha cambiado mi vida porque yo leí ese libro en mis vacaciones cuando fui a California la semana creo que fue pasada lo leí allá empecé estando en California empecé a practicar lo que decía ese libro y si funciona mi gente si funciona ok yo estoy teniendo días que no hago nada en mi trabajo o sea en mi negocio no hago nada y he tenido días de 300, 400, 500 dólares sin hacer nada no es porque soy mejor que nadie no es porque yo tengo una varita mágica es porque ya yo he trabajado ok ya yo me he sacrificado y he trabajado mi negocio y ya se está moviendo como una bola de nieve eso es lo que usted tiene que hacer si usted lo hace yo le aseguro que usted cambia su vida ya como dije anteriormente ya yo estoy cansado de personas que están brincando de esto, de esto, de esto de esto que están yéndose de un trabajo para ir al otro siempre se quejan de que el lunes oh a trabajar el lunes y el viernes oh viernes pero después domingo están otra vez amargado ya yo estoy cansado de estar viendo eso en Facebook ya yo estoy cansado de que la gente me me esté buscando porque ve algo atractivo que yo he puesto y estén ah Wilmer me interesa me interesa me interesa vamos a entrar vamos a hablar pero se enfrían y después en varias semanas usted lo ve quejándose de nuevo porque no tienen dinero porque están yendo mal porque están trabajando su vida entera porque están desperdiciando su día en un trabajo yo conozco personas que trabajan desde las 8 o 9 de la mañana y salen a las 8 o 9 de la noche eso no es vida ahora mismo yo estoy ganándome entre 4.500 a 5.000 este mes que terminó gracias a Dios subía 6.000 si a mí me pagan 15.000 dólares al mes para estar en un trabajo y ese trabajo yo tengo que estar de 8 de la mañana a 8 de la noche créame que no lo hago ok a mí me gusta mi libertad a mí me gusta estar libre hacer lo que yo quiera no tenerle que estar pidiendo permiso a nadie controlar mi propio ingreso si ahora mismo yo quiero más dinero simple promuevo más mi negocio buscando más nos y haciéndolo en esa forma mi ingreso sube si yo lo estoy haciendo usted lo puede hacer Pedro está trabajando que aquí está Pedro conectado Pedro está trabajando como muy poca persona en mi organización completa están trabajando por eso es que Pedro a pesar de que entró hace poco está teniendo buenos resultados ¿por qué? porque hablando vulgar él ha dejado de estar comiendo mierda y está trabajando está trabajando esa es la llave clave trabajar hay muchas personas que tienen tiempo y están poniendo excusas ok las excusas son para el que las dice como ya yo he dicho en otros videos yo no yo no yo no siento lástima por nadie que pone excusa ok porque peor de lo que yo he vivido son muy pocas las personas que han vivido una vida como yo la viví ok yo viví como un perro ok viví bien miserable no tenía nada incluso cuando yo empecé a hacer estos negocios no tenía ni un dólar en mi nombre yo tuve que pedir dinero prestado para comenzar estos negocios desde la casa gracias a Dios comencé a darle duro comencé a darle duro comencé a darle duro y por eso hoy en día estoy generando ingresos no es porque soy mejor simplemente porque estoy trabajando que es lo que muy pocas personas quieren hacer trabajar ellos creen que entran a este negocio y ya se le va a dar todo en la mano y no es así ok usted tiene que trabajar por lo suyo usted quiere usted tiene que trabajar por lo que usted quiere ok si yo lo estoy haciendo si Pedro lo está haciendo si todas las personas que están en mi equipo digo no todas pero si muchas personas que están en mi equipo lo están haciendo usted puede hacerlo yo estoy seguro perdón déjeme beber un poco de agua que me estoy ahogando yo estoy seguro que si usted trabaja su negocio día a día porque yo sé o sea yo he trabajado para compañías yo he trabajado como subcontratista yo he tenido negocios tradicionales yo he trabajado multiniveles en la calle yo estoy trabajando internet marketing ahora y yo sé que siempre uno tiene tiempo las personas que me digan no tengo tiempo eso es mentira ¿por qué? porque usted coge almuerzo y si usted tiene un celular usted puede trabajar su negocio desde celular cuando usted sabe el trabajo yo sé que usted no trabaja 24 horas ok yo sé que por lo menos una hora media hora al día usted tiene disponible yo sé que es más pero mínimo media hora una hora al día yo sé que usted tiene tiempo para hacer eso las personas que estén viendo este video por favor denle like y compártalo para ayudar a todas las personas posibles pero anyway yo sé que usted puede hacer ingresos desde su casa ok esto es sencillo pero usted tiene que querer ok y esto es fácil nosotros estamos aquí para ayudarle no me canso de repetir lo mismo en casi todos los videos repito lo mismo estamos aquí para ayudarle usted puede hacer dinero ya yo estoy cansado de ver personas sufriendo en Facebook ok ya yo estoy cansado de ver personas sufriendo porque tienen que trabajar y que no están haciendo buen dinero yo sé que usted no trabaja las 24 horas del día usted puede dedicar un tiempo libre de su día media hora una hora y yo le aseguro que si usted se une a nosotros si usted se conecta a nuestro grupo de Facebook si se mantiene conectado a mí al equipo y lo más importante si trabaja su negocio el entrenamiento ya está o sea usted va a hacer dinero antes de que se acabe este año usted va a estar haciendo dinero desde su casa vuelvo y repito siempre y cuando usted trabaje su negocio porque aquí no estamos para darle nada a nadie aquí uno se gana las cosas nosotros estamos aquí para ayudar no para darle todo yo no estoy aquí para mantener a nadie estoy aquí para ayudar al equipo y yo ayudo a las personas que se dejan ayudar ayer mismo que estuve hablando con Pedro ayer estuve sacando muchas personas de rotador porque no están haciendo absolutamente nada en su negocio yo no estoy aquí para mantener a nadie el rotador es simplemente una herramienta que yo le estoy brindando a mi equipo para ayudar un bono un incentivo no para mantener ok si usted trabaja usted me va a tener al lado si usted no trabaja yo no voy a estar con usted sencillo yo estoy aquí este es mi negocio serio este es mi pan de cada día con esto es lo que yo compro mi comida es lo que yo proveo o sea es la comida que yo pongo en la mesa de mi casa es con lo que yo viajo es con lo que yo mantengo a mi familia ok yo cojo este trabajo serio si usted no coge el trabajo serio a mi no me interesa trabajar con usted ok yo quiero trabajar con personas que en verdad quieren cambiar su vida que quieren hacer esto seriamente ok anyway me desvíe del tema pero es que yo me me envuelvo tanto en la conversación y quiero ayudar a tanta gente que digo lo mismo en todos los videos esto funciona usted puede cambiar su vida si usted quiere buscar peso a mi buscar peso si usted quiere perder peso miren esto es lo que yo me estoy tomando por la noche hibernate me ayuda a dormir me ayuda a perder peso tiene colágeno que eso es bueno para la piel miren miren esta piel que suavecita y es el hibernate ok ya ha perdido 20 libras en 3 meses skinny body skinny body max que es lo que yo estoy utilizando también esto usted se lo bebe media hora antes de comer y le ayuda a perder peso ok estos dos productos hibernate y skinny body max son los que me ayudaron a mi perder 20 libras en 3 meses ok usted puede cambiar su vida totalmente ya yo estoy cambiando mi vida económicamente estoy cambiando mi familia porque estamos viajando más estamos haciendo cosas en familia ahora estoy cambiando mi físico porque yo aumente varias libritas de más yo sé que hay mucha gente que está en el mismo problema que tengo yo o sea hay muchas personas que están en el problema de peso que es el problema que tengo yo y ya me está funcionando y hay muchas personas que tienen el problema económico que es el problema que yo tenía y yo lo hice usted también puede hacerlo esto es sencillo si yo lo hice usted puede hacerlo y hay muchas personas en el equipo que lo están haciendo nosotros no somos mejores que usted nosotros simplemente hicimos algo que usted no está haciendo y es trabajar ok y no me refiero trabajar para alguien porque trabajar para alguien usted nunca va a salir de ese hueco nunca va a salir de ese hoyo ok cuando usted trabaja para alguien usted va a ser un esclavo toda su vida se va a retirar va a seguir siendo un esclavo y sin dinero ok yo le aseguro que si usted nos dedica de seis meses a un año su vida va a cambiar siempre y cuando usted trabaje ok y esto es sencillo mi gente si usted quiere cambiar su vida usted la puede cambiar por eso es que yo no a mí no me da lástima cuando me da excusa porque igual que dije anteriormente yo viví una vida super mala ok sin dinero pidiéndole prestado a familiares vendiendo pertenencias mías de la casa haciendo muchas cosas para conseguir mi crédito estaba por el suelo le debía a medio mundo ok me estaban llamando de cobradores todos los días de cinco a diez veces al día yo viví una vida miserable yo no podía hacer nada yo no podía ni comprarle a mis hijos un hot dog de 7-11 ok porque no tenía dinero y hoy en día viajamos de dos a cuatro veces al año nos vamos en el crucero todos los años gracias a Dios vivimos bien pero es primero gracias a Dios y segundo a este sistema de múltiples fuentes de ingresos hay muchas personas que están perdiendo su tiempo hay muchas personas que están tratando de rediseñar la rueda algo que he aprendido yo en estos nueve años que llevo haciendo esto es no siga a las personas que no tienen éxito no eso es una segundo haga lo que está funcionando siga a las personas que tienen evidencia de que funciona ok porque como usted va a seguir a un perdedor como usted va a seguir a una persona que lo que está haciendo no le está funcionando o sea si usted sigue a una persona que no le funciona ya se me está quedando sin batería el celular usted va a estar igual no le va a funcionar tengo que cortar este video antes de quedarme sin batería pero muchas gracias a los que estuvieran aquí muchas gracias Kenneth muchas gracias Pedro gracias a las personas que vieron este video gracias a las personas que lo van a ver en el futuro cuando esté grabado tenemos el link para el grupo de Facebook de nosotros para que ahí usted vea lo que estamos haciendo tengo mi número de teléfono también si usted necesita llamarme ahí está mi número me puede llamar o me puede enviar un texto mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer que tenga buen día